Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, de los hijos de Adán. La gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. Escucha, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza, eres hermoso. El más hermoso.